¡Eneo! ¡Va, pon la base! A ver si me dicen que la ponga. Al coto de la boda. Oye, ¿qué? ¡Venga, empiezo el picoteo! ¡Dale pa' allá! ¿Se licenciaron? ¡No! ¡No! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Era mentira, eh! ¿Tú eres el más gracioso de tu barrio? ¡Dale pa' allá! ¡Oh, hey! Estoy improvisando de esta manera. Batalla más oscura que intentar buscar la cartera. Te espera que eso lo he dicho antes en esto y te voy yo a pelo. J.G. y hoy me como. ¡Al jabón de guijuelo! ¡No! ¡Gijuelo, no! Yo me como al descerco. Ya no sabes, hijo de puta, ahora mismo ya te entierro. No puedes competir contra mí. Te entierro en el tatán y ahora mismo serás todo mi pelo. Yo estoy improvisando. Con la primera ya te rompo. Me comes al cerdo. Lo siento. Creo que ha pasado antes el porco. ¡Oh! Yo soy el desespero. Te follo, soy el jornalero y en tu culo el granjero El granjero y en tu culo bomba Ha pasado el cuerpo pero tú no pasas esta ronda Ya lo sabes, en este comba te rompo, lo sabe hasta el mortal Ok, y no la clava, pero y no la clava Y donde a quien no te lo explica, dice ronda A la siguiente ronda tranquilo, que el cabe invita Porque el cron está en los años, que no te pasa, que no revienta Tranquilo, yo no soy la invita, pero así pago mis deudas Qué raro que no te cagues esta vez en la mar Esto es la vendata por el cross, por el cabe y por el sar Y ahora mismo sabes que vas a llorar No la vuelves a clavar, pero no pasa nada, no te machaca Por cierto, es vendeta, no vendata Y dice bandata, porque es un niño rata Tú eres un adulto rata, apréndelo, ya lo sabes Hijo de puta, mi hijo, compruébalo He dicho vendeta, lo haces, he dicho vengata Y tú te bastes menos que un puto cubata Un puto cubata, sabes que yo siempre te follo a pelo Ahora mismo tú mata por tu cuello, meto el hielo No sabes lo que pasa, yo vengo el desafío Te meto la polla y luego dices, tengo escalofríos Eres monótono, comer si no vales, aprende los monólogos Ya lo sabes, a lo Valentino pillo ya la moto Deja de dar saltos que provocas terremotos Ok, ok, no la vuelves a clavar, pero no pasa nada Por favor, clava la rima Yo soy como Danny Roe, pero monólogos como Danny Roe Pira, improvisando, esto no se me pira Me doy improvisando y tú de la batalla ¡Ya te piras! Y yo, ya te piras Ahora mismo haja tu canche Porque te follo el culo como si fueras Seba H Ya no sabemos cómo parte, yo no soy aquí ¡Diego! 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 ¡Diego!